Tras múltiples demandas de los ciudadanos debido al inexistente aumento en el patrullaje policial en esta ciudad en el marco del programa preventivo Navidad Segura 2018, la relacionista del Comando Honorese de la Policía Nacional, Xiomara Arias, informó este martes que el número de uniformados en las calles aumentará posterior a la conclusión de los Juegos Nacionales. Desde ya inició lo que es el operativo Navidad Tranquila, Navidad Segura. Ya hace varios días han llegado parte de los refuerzos aquí en San Francisco de Macorís quienes estarán cubriendo lo que son los centros comerciales, negocios de despendios de bebidas alcohólicas, las salidas, bancos, entre otros negocios. Una gran parte de nuestros policías se encuentran en el municipio de Salcedo, en los Juegos Nacionales, pero desde que concluyan los Juegos Nacionales se van a reincorporar y van a estar patrullando a pie en todos los centros comerciales aquí en San Francisco de Macorís. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.